El alambre no es una técnica en la que manipulamos diferentes tipos de alambres utilizados tanto en joyería como en bisutería. También juegan un papel muy importante, las manos y la creatividad. Hoy vamos a elaborar un precioso collar, espero que les guste. Los materiales que utilizamos para elaborar este collar son los siguientes. Alambre Vida Smith de 0,40 milímetros, 3,50 centímetros. Alambre Vida Smith de 0,51 milímetros, 2,50 centímetros. Alambre Vida Smith de 1,02 milímetros, 1,60 centímetros. Y el Swarovski 5328 Indian Red de 4 milímetros, 18 unidades. Bueno, en este collar vamos a aprender a hacer conectores con alambrismo. Vamos a aprender a hacer el broche, la argolla, los adornos, las bolitas, los adornos, los engastes de las piedras. Este es un collar que está elaborado única y exclusivamente con alambre. No incluye ningún otro herraje. Y lo decoramos con Swarovski. Lo primero que hacemos es tomar el alambre que es más delgado, que es el código 2649. Y vamos a cortar tiras de 70 centímetros. Estas bolitas que vamos a elaborar son hermosísimas. Las pueden utilizar en aretes, en conectores para los collares, en pulseras, en anillos, en todo tipo de figuras que incluyan los accesorios. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para hacer una bolita de esas? Yo le pido a George que por favor me haga una toma bien de cerca para que vean lo lindas que son. Bueno, entonces empezamos. Tomamos desde muy en la parte más cercana a la punta con la posición de la mano para poder enroscar. A muchas personas se les dificulta y me han hecho el comentario de cómo hacen para girar la pinza. Entonces, nunca agarran así porque no van a poder. Es la mano hacia arriba con la pinza. Entonces empezamos a hacer lo siguiente. Giro una y dos. Ahí mismo vuelvo y tomo el alambre donde terminó la argolla y hago. Una y dos. Uno y dos. Siempre con la punta aquí delgadita para que nos quede como del mismo tamaño, sin dejar espacios en el alambre. Dos movimientos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Siempre van a hacer dos. Hay unas personas que prefieren hacer tres. Con tres quedaría así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es muy parecido, pero es más rápido para mí el uno, dos. Como ustedes quieran. Hay dos maneras. Igual no afecta en nada el... Entonces aquí la ocultamos haciéndole ruedita. Que quede bien hechecita. Cuando ya nos quedan los 70 centímetros, nos quedan así, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a amarrar. ¿Cómo amarramos? Hacemos unas pequeñas... Hacemos esto. Una pequeña bolita allí, pero empezamos a hacer esto. Amarro por aquí. Voy girando el alambre como yo quiero. El hecho es que ustedes sientan que él se está engarzando. Lo estiran un poco, no importa. Las argollitas no se van a deformar todas. Entonces, cuando ustedes ya tienen esto que están viendo aquí, tomamos un cubo o un dadito, que es este. Entonces se llama cubo para embutir. Entonces, este cubito es lo que nos va a permitir lo siguiente. Con la mano, ustedes van a hacer presión de esta manera. Lo giran. Empiezan a hacer así. Si no tienen el cubito, bueno, utilizan otra parte donde lo puedan meter. Y él se va formando una bolita. Para que me quede ya más apresionado, voy a buscar el tamaño que se le ajuste. Y que él gire. Pero cuando él ya gira perfecto, es porque ya quedó como una bolita. Miren tan linda. ¿Quieren que les quede más pequeña? Entonces, más apretadita. Entonces, toman. Eso de acuerdo al tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta que quede bien apretadita porque queda como más firme. Entonces la giro, hago presión, giro, presiono, giro. Y aquí ya quedó con más forma de bolita. Así vamos a hacer tres, cinco bolitas. Cuando ya he hecho las cinco bolitas, entonces ya esta herramienta la dejamos a un lado y la vamos a poner aparte. Y vamos a utilizar otra herramienta que es ideal para el alambrismo en donde me permite hacer las formas que yo quiera. Esta herramienta tiene aquí un manual y en el manual hay varias formas y les indica cómo colocar los palitos y cómo va manejando el alambre. También trae estos palitos que son con los que yo hago las formas. Aquí ya tengo una forma elaborada para que ustedes se la quieran grabar, pero ustedes pueden colocarlos en la posición que ustedes deseen. Utilizo un alambre grueso porque como el collar es todo en alambre, tiende a deformarse. Entonces cuando el alambre es gruesito, las piezas van a ser menos, se van a dañar menos. Corto un alambre, el que sigue que es el 25-007, que es gruesito, corto 20 centímetros. Y en la parte más grandecita, primero en la pequeña, ahora en la más grande, vamos a hacer una ruedita doble. Porque tiene que ser grande, ya les explico por qué. Lo doy dos vueltas. Así, para que me quede de esta manera. Porque ella debe entrar por aquí. Bueno, ahí me quedó muy grande, entonces yo la puedo hacer más pequeña. Porque esa igual se va a ver muy tosca. Entonces, vamos a medir aquí. Creo que ahora sí. Bueno, entonces, ¿por qué lo hago doble? Porque de allí se van a prender los adornos, entonces no se me va a salir. Entonces, por eso lo hago doble. Es para que esto entre aquí. Bueno, después de que ha entrado allí, con esta pinza o con una punta plana, lo que ustedes hacen es esto. Sujetan aquí. Y se vienen hacia abajo. Y se vienen para acá. Y van haciendo, como el alambre es duro, van haciendo presión hacia abajo. Para ayudar a hacer formitas. Pueden utilizar un alambre más delgado si quieren. Pero yo prefiero que sea un poco más firme. Y me voy para acá. Sostengo aquí. Bajo un poquito el alambre. Y me devuelvo. Haciendo este movimiento. Vuelvo y me sostengo. Así. Y me voy para arriba hasta terminar de enrollar. Cuando llego aquí, entonces me devuelvo. Por ahí mismo. Haciendo la figura de ruedita. Así. Saco la figura. Y hago lo mismo. Aquí. Y le hago doble. Para que no se nos vaya a desbaratar el collar. Bueno. Corto lo que me sobra y emparejo. Así para que quede bien bonito. ¿Sí? Aquí también, junto. Hago presión de esta manera. Y lo que me sobra lo voy a cortar. Aquí. Cuando ya está, esto está terminado, cortamos los remates, que no se nos vayan a ver feos. Y él me queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si ustedes ven, estos son más juntos. Hago este movimiento. Para que quede más tierno. Las acerco. Y le doy formita para que me queden derechitas. Bueno, así es como van quedando. Así. Entonces, esto va a ir así. Entonces, aquí es donde vamos a ir conectando las bolitas. De esta manera. Entonces, hay que hacer seis de estos. Y ahora vamos a aprender a hacer estos palitos, que son los conectores, para formar un tipo de cadena. Del mismo alambre grueso, cortamos exactamente cinco centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Y son seis palitos. Entonces, hacemos una argolla. No muy grande. Que quede así y nos va a quedar so torcido. Entonces, aquí en todo el... Donde conectan ellos dos, hacemos esto y nos devolvemos. Entonces, ya queda derechito. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Tomamos la punta. Giramos. Queda así feo. Entonces, ahora luego lo que hacemos es devolvernos para que ya quede perfecto. Luego de que está así, tomamos esta piensa en un lado y esta piensa en el otro y enderezamos. Que nos quede derechito el alambre. Luego cortamos del alambre. También viene otro código que es el 23029. Cortamos 20 centímetros, que es para enrollar. ¿Cómo vamos a enrollar? Tomamos un pedacito del alambre. Y lo vamos a colocar encima. Y lo vamos a colocar encima. Así como ustedes ven aquí. Para tener como agarrar y poder hacer fuerza. Lo vamos a tomar así y hacemos presión duro. Y empezamos a hacerse trabajo. Subimos bien el alambre que quede bien en la base. Y hacemos este trabajito así. Si nos queda muy difícil, nos cansamos. Lo que hacemos es acercar la pinza donde íbamos y seguir. Aquí me estaba un poquito quedando un poquito separado. Entonces debe quedar siempre bien juntico para que se vea bonito. Cuando ya hemos terminado, aquí este pedacito que nos sobra lo vamos a recortar. Y al otro lado, el que habíamos dejado para poder tomar la base, hacemos lo mismo. Entonces así quedan los conectores. De eso vamos a hacer seis. Bueno, ahora necesitamos tres, seis, nueve, doce, dieciocho Swarovskis en este tono. Ustedes pueden escoger el tono que deseen. Bueno, entonces vamos a cortar tramos de cinco centímetros. Y vamos a aprender a hacer una especie de balincito para que la piedra no se nos pase. Entonces vamos a hacer seis veces este movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Apretamos. Aquí quede bien bonito. Y ahí metemos el Swarovski. Cuando ya está allí, hacemos una ruedita. Y en estos adornos que hicimos, ellos siempre terminan esta parte hacia abajo y la otra hacia arriba. Entonces vamos a poner en la parte de acá. Vamos a hacer esto. Y los vamos a decorar así. Bien, cuando están aquí, vamos a hacer una especie de tapabola o un adorno, un conito, para que se vean bonitos cómo se hace. Se toma bien al ras y empezamos a girar de esta manera tres veces. Un, tres o cuatro. Dos, tres, me lo hagamos de cuatro. Aunque con tres es suficiente. Es que quiero que lo vean bien cómo queda. Luego yo recorto el sobrante. Y me queda así. Ahora lo que hago es acomodar acá abajo. Como él se alcanza a apretar un poquito, yo corro esa puntita hacia acá. Y así queda el adornito. Aquí me queda un poquito torcido y yo lo voy a enderezar. Así me quedan los adornitos del Swarovski. Y vamos a colocar los tres, uno, dos, tres, en los seis adornitos. Bueno, aquí ya terminé de colocar los Swarovski todos en los adornos. Ahora vamos a empezar a unir. Para eso cortamos alambre 23029 de cuatro centímetros, las tiritas, para poder unir. ¿Cómo se une? Bien, cogemos y empezamos a pasar el alambre por aquí, buscando que él salga al otro extremo. Y luego con una punta redonda, hacemos las conexiones. Que queden con juego, o sea, no tan apretadas para que ellos se puedan mover fácil dentro del collar. O sea, así. Y conectamos siempre. Si ustedes ven, esta queda hacia abajo y la otra hacia arriba. Vamos a tomar el mismo orden para que el collar quede bonito. Así. Todas quedan hacia abajo y otras hacia arriba. Entonces vamos a dejar que esto quede así. Y aquí hacemos un entorchado doble. O sea, doble quiere decir dos vueltas. Una. Y dos. Recortamos. Giramos la ruedita y acá hacemos lo mismo. Así. Levanto aquí y la conecto con esta. Y hago lo mismo. Así. Que no quede tan apretada. Y aquí hacemos lo mismo. Dos movimientos. Uno. Y luego dos. Para que se vea bonito y quede seguro. Y así vamos a conectarlas todas. Bueno, así quedan enganchados. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los conectores. Así. Dos. Y tres. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Solamente levantamos en esta parte de aquí. Y agarramos. Y volvemos a cerrar. Levantamos aquí. Y cerramos. Y lo mismo hacemos al otro lado. Bueno, después ya que los hemos conectado vamos a hacer este movimiento. Tomamos el centro y giramos hacia arriba. Que queden bien bonitos. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Ahora lo único que nos falta hacer es el broche. Entonces va quedando así. Con esta formita. Si quieren más curva pues lo voltean más. Lo hace que se vea bonito. Así. Y ahora vamos a terminar con el broche. Bueno, aquí con el más grueso, con el 25-007, corté un tramo de 10 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. De esta manera. Y luego si me ayudo con la pincita. Vamos a hacer ese trabajo. Muy suave sin ir a dañar el alambre. Vamos a empezar a hacer presión para que quede bien juntico. Y ya. Así. Luego. De que ya lo hemos juntado bien. Aquí en la parte de encima vamos a hacer así. Vamos a doblar un poquito. Y luego nos vamos a devolver. Así. Y juntamos. Aquí vamos a cortar un pedacito. Para que no nos quede tan largo. Más o menos por aquí. Y con esta vamos a hacer la argolla. Tomamos una punta redonda. Y hacemos así. Enderezado para que quede bien bonita. Y nos vamos a ir. A uno de los extremos del collar y lo vamos a colocar. Vamos a empatar de tal manera. Esta punta que queda levantada la giramos hacia adentro. Para que el collar quede bien terminado. Vamos a hacer la argolla. Y nos vamos a hacer. 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 Bueno. Ahora. Con el sobrante. O con otro pedacito del alambre. Vamos a hacer la argolla. De esta manera. La vamos a hacer. Que en las dos puntas queden hacia afuera. De esta así. Una. Y giramos otra vez. Hacemos que quede el alambre acá para que la argolla quede grandecita. Estas tiritas van a quedar hacia afuera para darle mayor seguridad al collar. Entonces levantamos en una de ellas. En uno de los extremos. Levantamos. Y lo colocamos al otro lado. Luego volvemos y cerramos. Con una pinza. Punta plana. Delgadita. Entramos por acá. Y vamos a estas puntas a ocultarlas. Haciendo fuerza hacia adentro. Bueno. Aquí está el collar. Que queda totalmente a la imaginación de ustedes. El alambrismo es una técnica muy bonita precisamente por eso. Porque ustedes pueden hacer las figuras que deseen. Y decorarlo como quieran. Pueden pensar piedras. Pueden pensar acrílicos. Engastes. Estas se pueden hacer en aretes. Se ven muy bonitas. Bueno. Aquí tienen el collar ya terminado. Aquí está. Espero que haya sido del gusto de ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Con un nuevo diseño. Bueno. Y así hemos terminado nuestra clase de hoy. Recuerden. Todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página. www.variedadescarol.net Escuchen sus comentarios. Sus sugerencias. Regálenme sus likes. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad.